Que vives sola, triste y angustiada Que estás terriblemente enamorada Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Que lloras noche y noche y que no duermes Y que piensas nomás tan solo en verme Hoy supe de ti las cosas más horribles que te pasan Pues yo jamás te di motivos para estar así Hay un malentendido, no es justo, no es normal que llores más por mí Yo no quiero ser como una sombra en toda tu vida Que por conocerte en tu pecho hayas hecho una herida Por Dios vuelve a la calma, yo te quiero con el alma Pero solo como amigos, entiéndelo muy bien ¿Por qué no me comprendes de una vez? Porque yo jamás lo sabes bien Te di motivos Porque no me comprendes que tú y yo podemos solamente ser amigos 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 Si somos diferentes de sentir Si somos diferentes de pensar Si somos diferentes de vivir Enamorados Enamorados Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Por mí Ya no llores más Por mí No llores más Gracias por ver el video